¿Qué pasa con la presión de los pasos fronterizos más complicados? Hay 230.000 muertos, Milena, es tremendo, es que son datos, pero imagínate las personas, los hijos, el otro día nos lo contaba y nos lo contó además Ramón Miravillas cuando estuvo en Bruselas, la cantidad de niños que han desaparecido, son tantas las consecuencias tan dramáticas, tan terroríficas. Alguien de una ONG esta semana ha dicho, estamos tratando, incluso hablando de España, de Canarias, no estamos tratando como seres humanos a los seres humanos, no los estamos tratando como tales. En fin, vamos a saludar a Juan Carlos Gálvez, coordinador de Remarsos Refugiados. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. ¿Dónde estás? Bueno, pues mira, ahora mismo me coges en Présevo, Présevo en la entrada de Serbia por la parte de Macedonia, la entrada sur, dentro de un campo de refugiados, aquí, en uno de los puntos en los que trabajamos. ¿Qué has encontrado? ¿Desde qué has llegado? ¿Cuánto llevas ahí? Bueno, pues mira, desde la ONG Remar, que es a la que yo represento, llevamos trabajando desde el mes de septiembre, y todo empezó porque llegamos a Budapest, yo vivo en Rumanía, porque soy español, claro, pero trabajo en Rumanía desde diez años, y por la noticia fuimos hasta Budapest, y debido a lo que nos encontramos allí de miles de personas retenidas, pues empezamos a trabajar en la problemática esta. Y bueno, desde entonces hemos abierto en diferentes puntos fronterizos, comedores, donde la gente, pues bueno, puede recibir un poco de comida caliente. ¿Cuántas personas hay en ese campo de refugiados? Bueno, tenemos que entender que son campamentos de tránsito, es decir, no es gente que queda retenida, sino que es gente que está subiendo por una ruta que se conoce como la ruta de los Balcanes, y entonces está de paso. Entonces, el tiempo de estancia en esos lugares, pues depende de la cantidad de gente que haya y del tiempo que tarde la documentación que se les prepara. Entonces, hablamos que quedan retenidas como ocho o diez horas, en algunos casos un día, pero lo normal es que vayan continuando. Y bueno, pues el paso de gente en este tiempo ahora de invierno, que aquí es invierno duro, bueno, ha bajado, aún así están llegando por encima de dos mil personas diarias. Dos mil personas diarias. ¿En qué estado llegan estas personas, Juan Carlos? Bueno, en todos los tipos. Concretamente aquí es una zona quizás de las peor citas para ello, porque tienen que hacer siete kilómetros andando. Por ejemplo, ayer estaba lloviendo, pues imagínate hacer con niños, con bolsos, siete kilómetros bajo la lluvia, pues imagínate tú cómo acabarías. Entonces, pues el estado en el que vienen, sobre todo muy cansados, muy desconcertados por no saber, por la falta de información. Entendemos que no es gente que se va de su casa porque quiere vivir mejor, es gente que se va de su país porque quiere vivir, simplemente. Y allí no se puede, caen bombas y entonces la gente muere. Entonces, se van a la desesperada con inquietudumbre de un viaje muy largo, difícil, muchos perecen por el camino, simplemente con la ilusión o el entusiasmo de poder llegar a un lugar donde puedan asentarse y tener una vida normal como la nuestra. Entonces, solamente en el ánimo, pues muy desesperados. La palabra es esa, confundidos y desesperados por no saber lo que les espera. Es decir, en un lugar de paso, en una frontera de paso, luego continúan buscando, atravesando Europa, buscando países en los que puedan quedarse definitivamente. Es decir, que si tienen un viaje hacia atrás duro, llegan agotados, pero también un gran interrogante hacia dónde van, dónde les van a atender, ¿no? Sí, porque no saben a dónde se les va a dejar. Sí saben cuáles son objetivos, su objetivo es llegar al norte de Europa, Alemania, esa es su meta. Entonces, entendemos de que ellos salen desde Siria, atravesan Turquía, cruzan una parte del mar para llegar a una isla en Grecia, en Lesbos, que allí ya trabaja Remar. De esa isla donde perece mucha gente en seis kilómetros de agua que tienen que atravesar por las corrientes y demás, ahí hemos tenido casos increíbles. Entonces, de allí, de esa isla pasan a Grecia, a Atenas, cruzan toda Atenas, llegan a la frontera de Macedonia, a través de Macedonia, llegan a donde estamos nosotros, a Serbia, Serbia, Croacia, Croacia, Eslovenia, Eslovenia, Austria, y ya entonces se les reparte por los diferentes puntos de Europa donde ya se ha establecido a nivel de Comunidad Europea cuál es su lugar, ¿no? Bueno, se ha establecido a España, apenas han llegado 20 de los más de 16.000 que nos comprometimos a coger. Sonaron, sonó como, se me olvidan las expresiones, sonó como, vamos, la bomba y platillo, ¿no?, como que si 20 personas. Nosotros estamos atendiendo en estos siete puntos donde trabajamos acerca de, vamos a decir una cifra baja, acerca de 12.000 personas. Entendemos que la gente que pasa hoy por aquí, mañana está en el siguiente punto. Remar, conjuntos mensajeros de la paz, estamos trabajando en todas las fronteras. Y atendemos a la misma gente con diferencia de 24 horas. Y además... De cifras de 20 personas, 50 personas, pues un poco... Es ridículo. Es de risas. Es para llorar. Estamos viendo familias enteras, niños desesperados. Nosotros llegamos a Budapest un poco pensando quizás lo que mucha gente piensa con el prejuicio de gente musulmana, radical, religión, fanatismo, incluso hasta la palabra terrorista pasaba por mi mente. Pero cuando llegamos a Budapest, nuestros argumentos cayeron. Cayeron porque no es nada de eso. Cierto es que entre tantas miles podrá haber alguna persona que... Bueno, pues como todo, ¿no? Pero el 90 y tanto por ciento de la gente a la que viene es gente que simplemente quiere poder vivir. Porque en su país no se puede. Si ha habido más de 11 millones de desplazados desde Siria, si hay por ahí 4 millones de sirios vagando, es evidente que si hay algún terrorista que se cuela, evidentemente es una minoría y ya está. Y punto, no hay más. ¿Qué tiempo hace ahí? Y por cierto, ¿necesitáis voluntarios? En www.remar.org pueden contactar con vosotros. ¿Qué tiempo tenéis ahí? ¿Qué temperatura hace? Bueno, pues mira, ahora ha salido el sol, curiosamente. Ayer hizo un día de lluvia increíble. Pero hoy, bueno, pues adiós, gracias, ha salido el sol. Entonces esto facilita las cosas por la venida de la gente. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, suerte, de verdad, un abrazo. Y bueno, pues gracias a vuestra labor. Contactarnos. Se le hace un poquito más agradable, más agradable el viaje a estas personas. ¿Qué te parece? Un saludo. Adiós, Juan Carlos. ¿Qué te parece, Milena? Pues horrible, que no sé. No, no, no. No hay palabras. Mientras dos bobos deciden si se dan la mano o no, está pasando esto no muy lejos. Bueno, por cierto, por cierto. Muchos oyentes están contestando y algunos opinan, hombre, a ver, pensar también que el señor Sánchez le llamó indecente en directo en un programa de televisión. ¿Qué te parece, Milena?